Chicos, vamos a trabajar todo lo que son los nexos de orden cronológico. Recuerden que para describir un evento o un proceso, incluso para describir historias en los cuentos, utilizamos los nexos de orden cronológico. Estos nos indican en qué momento se lleva a cabo una acción. Por ejemplo, tenemos, luego, entonces, primero, a continuación, inicialmente, antes que, después que, al mismo tiempo, etc. Vamos a leer un cuento en el que vamos a encontrar diferentes nexos de orden cronológico. Lectura, gato y ratoneros, todos juntos. ¿Listos? Uno, dos, tres. Gatos y ratoneros, no se lo pueden hacer, ¿Listos? ¡Listos! 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 Bien, a continuación vamos a localizar todos los nexos de orden cronológico que se encuentran dentro de nuestro cuento y los vamos a subrayar. Bien, ahora vamos a pasar al pizarrón a escribir algunos de los nexos que encontraron en su cuento. Bien, ahora vamos a pasar al pizarrón. Bien, ahora vamos a escribir un mini cuento utilizando estos nexos de orden cronológico. Los nexos los escribes en color rojo, por favor, para que les salen. Gracias. 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 Gracias.